Pues cuéntanos Betty el resumen del taller de emprendedores, ¿qué te parece? Cómo no, mira, el día de hoy tuvimos la séptima gran final del taller emprendedor que una vez más ocurre aquí en el campus UR. El taller emprendedor es una actividad que año con año se ha ido consolidando y es para muestra pues hoy que tuvimos la presentación de cinco proyectos finalistas que estuvieron participando, representando varias escuelas y te menciono que estas escuelas estuvieron participando en este taller desde el mes de marzo. Este taller está formado por un curso que está formado por 40 horas, esas 40 horas se llevan a cabo en 10 sábados. El día de hoy estuvieron congregados padres de familia, maestros y los chicos finalistas de este taller que empezó desde hace tres meses. El taller emprendedor es una de las actividades, como menciono, del programa, del programa Escuelas Amigas de la Universidad de Reggio Montana y el día de hoy estuvimos muy contentos porque tenemos un séptimo ganador y el equipo que ganó pues estuvo conformado en esta ocasión por tres escuelas, es decir, tres escuelas fueron representadas en este equipo que ganó con un proyecto muy interesante y las escuelas que estuvieron representadas fueron la secundaria número uno de Santa Catarina, es la escuela número uno del licenciado Raúl Rangel Frías, la secundaria número 23 de la Autónoma de Nuevo León y el Colegio Mexicano. Los demás participantes estuvieron entre ellos el Instituto Repzamen, estuvo también el Colegio Excelsior, estuvo también otros que estuvieron participando pero no llegaron a la final, tales como el Isaac de Monterrey, estuvo también la secundaria diversas, el Cebetis estoy recordando, fueron alrededor de 16 escuelas las que se congregaron en este curso, que te digo empieza desde tres veces atrás, se inscriben alrededor de 70, 70 y llegan a terminar, va habiendo eliminatorios hasta que al final nos quedaron los cinco mejores proyectos. ¿Por qué un taller como estos? ¿Por qué un taller como estos en la Universidad de Reggio Montana? Partimos de algo muy importante, la Universidad de Reggio Montana, una de sus características es fomentar el autoempleo, tiene que ver con la autoempleabilidad, tiene también que ver con esta cultura emprendedora y como les decía hoy en la mañana a los chicos, tenemos que empezar a crear ideas desde jóvenes, empezar a imaginar, soñar y por qué no, llevarlo hasta el plano de los negocios, lo interesante de un taller como estos es que no es un taller de creatividad, o sea, no es solamente un taller de creatividad, la gente crea, innova, puede ser un producto, puede ser un servicio, pero después lo lleva al plano de los negocios, o sea, desde pensar en qué tipo de inversión, desde pensar si es factible, y así, una serie de situaciones, pero esa es la idea, fomentar en los jóvenes sus talentos, sus habilidades, su creatividad, para desarrollar una buena idea, y esta idea pueda ser, por qué no, merecedora de un programa, de un proyecto de negocios. Nos sentimos muy contentos porque hemos consolidado este taller, año con año, los últimos siete años ha habido suficiente inscripción como para decir, vamos, vamos de nuevo, entonces hoy no nos quedamos atrás, y estamos con mucha satisfacción porque el programa de Escuelas Amigas fomenta, fomenta el desarrollo de habilidades, el desarrollo de mejores actitudes para hacernos mejores ciudadanos, y sobre todo mejores seres humanos. ¿El compromiso a seguir? Bueno, el compromiso del programa y de la universidad es seguir generando relaciones muy estrechas con nuestras escuelas amigas, que incluyen a las diferentes escuelas secundarias, privadas o públicas, y preparatorias también privadas o públicas, es seguir fomentando esta unión, de que se acerquen sus alumnos a conocernos como universidad a través de una de estas actividades, que hoy fue emprendedores, mañana será un taller de Carta de la Tierra, o el conocido Time Out, que ha sido también una experiencia donde los chicos se pasan todo un día aquí en el campus, tratando de resolver diversos retos, entonces queremos que nuestras actividades, que son formativas, que son integrales, por un lado complementen el programa, el programa formativo de estas escuelas amigas, también con el apoyo de nuestra universidad. Y aprovechando, esto no es solamente para nuestros alumnos, también tenemos actividades que pueden ayudar también, me refiero a talleres, a conferencias para papás, o también para profesores.